Tuvimos un incremento de toda la estructura de costos, tanto de servicios y a lo que se le suma ahora los insumos en estos últimos 10 días, se incrementó la bolsa de harina en más de un 100%, por lo cual estamos esperando que el precio se estabilice, sabemos que está aumentando, por eso hablar de un aumento de precios en lo inmediato no se va a hacer, sino que se va a esperar a que el precio se estabilice y después veremos cuánto repercute en el precio del mostrador. Pero, como digo siempre, es la última medida que el panadero quiere tomar, tratar de no levantar el precio porque también repercute en las ventas, es por esa la razón. ¿Los comerciantes ya están adquiriendo insumos con incrementos? Sí, sí, sí. Hoy la harina, las compras de la semana pasada se fueron a 520 por bolsa de harina, cuando hace un poquito más de 20 días, estaba casi en la mitad, 270 pesos, 300 en algunos casos. ¿Las razones de ese aumento? Las altas exportaciones de trigo en los primeros 4 meses, entonces ya, si bien no hay escasez, está el trigo justo que se van a consumir en el año, entonces han producido un incremento de los precios del trigo y por lo tanto de la harina y vamos a ver en qué cuantía se traslada el pan. Sí, la producción que queda para comercializar en el mercado interno no ha variado, ¿es por una cuestión de especulación económica? Sí, puede ser que los molinos estén restringiendo un poco, especulando, por lo tanto hacen aumentar el precio. Restringen las ventas y aumentan el precio. ¿Se han reunido, tienen previsto hacerlo ya para tener un cuadro de precios actualizado? Sí, en realidad estamos en contacto permanente, analizando las situaciones y cuando se estabilice el precio de la harina, se estabilice, ahí vamos a revisar la estructura de costos y ver en cuánto repercute sobre el precio del mostrador. ¿Se puede hablar ya de algún porcentaje estimativo? No, 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 porque si bien la harina, sabemos lo que viene aumentando la harina en cuanto a porcentajes de un 100%, no repercute en la estructura de costo en la misma cuantía. Hoy la harina sobre el pan debe ser, es, perdón, debemos estar a ver de un 20% del costo, es decir, si se reflejara en esa totalidad, el pan saldría 60 pesos, que no sería un número alocado para lo que viene incrementando, pero queremos saber si realmente se va a estabilizar ahí, si va a seguir aumentando o si va a bajar otro poco.